Después de ese partido completo que me acabo de jugar, aquí mi querido Fernando, lo llamo Fernando. Una cordillita. Sentarse, ¿cantar? 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 Mi querido Fernando. Nos encontramos en la ciudad del complejo René Barbosa, donde la comida es precisamente su tita. ¿Qué dicen hablando? Ya estamos. Vean la clase de comidita que tenemos aquí, la clase de belleza, la clase de... Alguien chavos. Y... Así es. ¿Sí ya? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Fernando. Fernando. Aquí estamos con las actividades, con mucho gusto aquí, con pleno deportivo René Barbosa. Tenemos hamburguesas, salchichol, huequitos del chon, salchipapas, papitas francesas, salchiosas, ¿saben? Todo lo que la gente dice. ¿Estamos viendo presos? Ah, no. Presos populares. Aquí vivo, mi querido... ¿Sí? Entonces, Chavo, recibimos un llamar, que acompañaba como de cantando aló aló